Y este es el estilo y el sabor Goza el imparable Morales Allá en Brooklyn y toda la nueva era Fui tu gran amor Tu eco en tu voz, tu amanecer Fui el compañero de tu ayer Te vi mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era Póngale sabor El famoso Danny en Brooklyn y la organización la nueva era Fui tu gran amor Tu eco en tu voz, tu amanecer Fui el compañero de tu ayer Te vi mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada En el Bronx, la Potra Cool Production Oye nada más que cumbión El Inalcanzable Alguien y la nueva era Oye, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin echar la vista atrás Me iré despacio una mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Baby